La Fuente Sanadora Preciosa Fuente Sanadora Para todos fluye libre Oh, Preciosa Fuente Sanadora Gloria a Dios que sana a mí En la Fuente que nos sana He hallado el perdón Y lavado toda mancha De mi pobre corazón En la Fuente que nos sana Cristo ofrece la salud Puedes venir enfermos todos Probaréis su gran virtud Oh, Preciosa Fuente Sanadora Para todos fluye libre Oh, Preciosa Fuente Sanadora Gloria a Dios que sana a mí Oh, Preciosa Fuente Sanadora Para todos fluye libre Oh, Preciosa Fuente Sanadora Gloria a Dios que sana a mí Gloria a Dios que sana a mí Oh, Preciosa Fuente Sanadora Gloria a Dios que sana a mí Org Pero Gracias.